Tras vivir una tragedia en un ataque a un bus en la carretera de Jerusalén a Tel Aviv, Yehuda Mesizahab decidió crear una unidad de voluntarios y de rescate, con el fin de salvar todas las vidas que sean posibles y honrar las de quienes no sobreviven a los desastres o ataques terroristas. Fue así como Saka nació en Israel en 1989. Actualmente cuenta con una red de 3.000 voluntarios, de la que Guatemala ya es parte. Siendo este un país altamente vulnerable, comunidades cristianas, judías y evangélicas, la Embajada de Israel y el rabino Josef Carmon decidieron trabajar para formar una unidad de rescate internacional Saka en Guatemala y han encontrado en las autoridades locales apoyo para lograrlo. 45 voluntarios guatemaltecos de distintas organizaciones y localidades completaron un curso intensivo para mejorar la búsqueda y el rescate liviano en desastres, el cual fue dirigido por Yehuda Mesizahab, presidente y fundador de Saka, y Mati Goldstein, director de la unidad de rescate internacional. Esa es el presidente como en casa en Israel, que no tiene que poner casco. Esa es maravilloso, es como mis amigos, mis mis amigos, mis amigos. Es lo que Con conocimiento profesional para poder salvar la vida. SACA ha prestado su ayuda en distintos lugares del mundo y es reconocida por las Naciones Unidas. No tenemos que esperar un momento difícil para salvar vidas, también en un momento podemos unirnos. Aquí está un grupo unido de todo Guatemala, de diferentes sectores, diferentes cosas, ejércitos, bomberos, voluntarios, energéticos, todo. Estamos unidos juntos porque la unión también es muy importante para Guatemala. Y ese es lo que quiero para Guatemala, que estemos siempre unidos. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera.